En la calle Manuelita Sáenz y Juan Bautista Aguirre en la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas, encontramos Viverescaren, comercio que lo adquirió la joven enfermera María González Palacios. Soy una chica emprendedora, quiere salir adelante, quiere ayudar a sus padres en lo que puede, en lo poco que puede hacer, me caracterizo una persona muy sincera, me gusta ayudar a la gente que puedo. En Viverescaren encontramos productos de primera necesidad, que María Mercedes lo administra desde el año 2016 y al que poco a poco le ha ido surtiendo para atender los requerimientos de sus clientes del barrio en una actividad que la inicia a las 6 de la mañana y la termina pasada a las 10 de la noche. Siempre me ha gustado tener un negocio propio y ser independiente. Yo empecé comprando ropa, viajando a Colombia, trayendo ropa, y me ofrecieron venderme el negocio y lo pude hacer, como tenía entrada de dinero, de lo que yo había viajado y trayendo ropa, entonces no pude coger y comprar. Vendo lo que es bebidas como colas, también vendo lo que son lácteos, que es leche, yogures, queso, vendo papeles higiénicos por cuatro, por unidad, aceites, golosinas para niños, lo que son chupetes, chicles, chocolates, galletas. Vendo manichos, habas, helados, frutas, comida para animales, arroz, choclo, papa, cebolla, tomate, lo que es para la ciudad del hogar, escobas, pinoclin, deja y esas cosas. María Mercedes González se siente satisfecha con la actividad que desarrolla y que le ha servido para mantener unida a la familia y obtener los recursos necesarios y suficientes para vivir dignamente. Conmigo trabaja mi papá, mi mamá, mi hermana. Todos hacemos algo por un propósito familiar, porque más nos unimos y porque siempre la familia de nosotros siempre ha sido una familia muy unida, porque siempre hacemos todo en conjunto. No quiere ser algo, tiene que siempre ponerse el propósito y que lo puede cumplir. La tienda me ha dado una moto, he ayudado a mi papá y a mi mamá, porque ella antes, antes de tener la tienda, ya trabajaba. Entonces, ahora ella no, ella trabaja conmigo y pasa aquí más tranquila, ya no se enferma.